Bueno y para nuestro arroz frito del día de hoy vamos a usar arroz resfriado, arroz de ayer, ajonjolí tostados negros y blancos, aceite vegetal, aceite ajonjolí, huevos, guisantes verdes, un aceite de ají picante, salsa de soya, jengibre, ajo, cebolla, ajíes frescos, algo de cilantro y un poquito también de vinagre de arroz. La proteína en este caso va a ser una boloña, así que manos a la obra. Bueno, como pudieron observar y apreciar, son ingredientes bastante sencillos, ¿no? Los mismos que utilizamos básicamente para nuestros fideos de cristal. Acá vamos a hacer una proteína de boloña y lo que vamos a hacer es cortarlas en cuadros. Eso es todo, ¿ven? En medias, ni en cuadros, en cuartos de circunferencia, ¿ven? Y aquí entonces vamos a buscar pedazos, chunks grandes. No nos vamos a poner ahí con que pedacitos no, no. Nuestro wok debe estar bien caliente, ¿ven? Esto es un resuelve, lo que le digo, lo que había y es lo que trabajamos. Lo puede hacer con cualquier proteína, pollo, carne, filete, langostino, lo que usted quiera. Pero es lo que hay, este día es lo que hay. Entonces vamos a agarrar un poquito de aceite vegetal, no mucho, y vamos a introducir nuestra proteína. Y es para darle un toque de calor, siempre, como les decimos, la reacción de Maillard. O sea, tratar de que los aminoácidos, pues, se transformen y den sabor. Umami estamos buscando, ¿verdad? Entonces es para darle ese tostadito. Es un producto ya listo para consumir, no está crudo, así que eso también nos da cierto margen de error de que no nos va a quedar crudo. Pero cuidado también porque el wok se calienta y tampoco queremos que se nos queme. Siempre teniendo algo para cambiarlo una vez esté listo. Usted búsquese un plato más grande que el mío, pero yo siempre ando con las cosas, no sé por qué, pero es como un mal que tengo. Entonces, ahí ven como ya hay áreas doradas, pueden ver ahí, eso es lo que estamos buscando. Tratar de que la mayor cantidad posible, por eso siempre movemos el wok, para lograr que aleatoriamente caigan de lado que no está dorada. Es muy difícil, pero bueno, ahí se va. Y vamos poco a poco, dejando que el calor intenso haga su trabajo. Ven, rapidito, ya. Ya nos vamos a invertir más tiempo ahí. Vamos a colocar en... Vamos a ver si no se me cae ninguno. ¡Bah! Novedad, no se me cayó ninguno. Ven, ahí está. Ya doradito. Por acá tenemos entonces una cebollita morada, puede usar blanca, puede usar cebollina. Yo no tengo cebollina hoy, pero usted puede usar cebollina. Entre más cebollina ponga, más rico va a estar. Yo amo la cebollina. Puede usar apio, puede usar ajíes de colores, lo que a usted le venga mejor utilizada. Entonces, aquí tenemos nuestra cebolla en plumitas. Creo que le va muy bien este estilo. Un diente de ajo. ¡Uy, ay, ay! Ven porque soy un desastre. ¡Ja, ja, ja! Necesito una tabla más grande. Y vamos a ir troceándolo pequeñito. Vamos acá. Tengo también un poco de jengibre. El anterior lo rallamos. Este lo vamos a picar. ¿Ve? No hay, no hay... Usted si quiere rallarlo, también puede, ¿verdad? Y ahí tenemos todo bien picadito. Ajo y cebollita. Y estamos ya ready. Nuestro aceite está caliente. Vamos a agregar un poco más. Aceite vegetal. Y vamos con nuestro... Vamos a ir primero con nuestro ajo y nuestro jengibre. Vamos a saborizar este aceite. También mezca un poquito más. ¿Ven? Vamos a buscar una cuchara, una espátula. Vamos aquí a verter nuestro huevo. ¿Ven? Y... Vamos a integrarlo. Esto es súper rápido. Una vez que el huevo está, digamos, en ese punto, voy a agregarle acá mis vegetales. ¿Ven? Y seguimos aquí. Por suerte, digo, este wok no es tan intenso como un wok profesional chino de un restaurante. Si no, ya hubiéramos terminado. Entonces, simplemente vamos a darle algo de calor. ¿Ven? Y ahora viene nuestro arroz. ¿Ven? Recuerde siempre aplastar acá. ¿Ven? Porque es un arroz frito. Necesitamos darle esa cobertura a nuestro arroz. Que el mejor es el arroz viejo, el arroz del día anterior. Ese es el que hay que usar. Por acá tengo un poquito de aceite de chile. Si no tiene, no pasa nada. Un poquito de ajonjolí. Vamos a dejar un poco allá. Y dejamos que él agarre calor. Como les explicaba, con el platillo anterior, pues mi estufa no es una estufa para wok. Seguramente en casa usted tampoco tiene una estufa para wok. Y si tiene un reverbero, ¡perfecto! Tenemos que ir poco a poco. Sé que vemos videos en YouTube, vemos videos en la televisión, donde eso pasa en segundos. Pero aquí no tenemos esa capacidad calórica. Y recuerde también, si va a cocinar para varias personas, mejor hacer dos o tres tandas para que esto tenga el resultado que buscamos. Siempre moviendo, agitando, presionando para quitar un poquito el arroz apelmazado, porque es arroz de ayer. ¿Ven? Ahí algunas bolitas siempre van a quedar. Pero usted con su cucharón lo va a romper. Y entonces, ¿ves? Así. Vamos ahí. Con movimientos de aquí para allá. Vamos a freír nuestro arroz. Porque es un arroz frito. Ahí vamos. Eso también le permite ver dónde están los grumitos de arroz y soltarlos. Quiero que quede sueltecito. El arroz tiene que tener una cobertura dorada sin verse. Es bien, o sea, tiene que acercarse a verla muy bien. No es que se va a poner chocolate o tostado esto. Pero esa es la caramelización de los azúcares del almidón que estamos buscando sobre ellos, ¿verdad? Entonces, cuando eso ya está, usted se da cuenta también por el aroma. Aquí no pasa tan rápido como en un wok, en un restaurante. Me recuerdo cuando estábamos donde nuestros amigos, nuestros amigos de Sun Lee, que hicimos también un programa allá. Y eso era rapidísimo y se veía de una vez la superficie doradita en las esquinas del arroz. Acá tomo un poquito más de tiempo, ¿ves? Mover el arroz para que toda la superficie caliente del wok toque las superficies del grano la mayor cantidad posible. Otro poquito de aceite de jaunjolí. Todo esto tiene que pasar antes de agregar la salsa de soya. ¿Ves? Porque la salsa de soya, si se la pone ya, con esta capacidad de fuego va a ser rico, pero no va a dar el aspecto frito que estamos buscando. Por eso, aquí es con paciencia y buena letra. Si quiere hacer un buen arroz frito, claro. Seguramente es así, porque a ustedes solamente les gusta hacer cosas ricas, ¿verdad? ¿Ven cómo se va soltando? Ya casi no ve grumos. Miren qué bonito se ve esto. Ya casi estamos llegando al momento que agregamos la proteína, la salsa de soya, un poquito de vinagre de arroz. ¡Mmm, delicioso! Disculpen que huele a la comida, pero... Y eso es cuando ya usted más o menos va buscando el toque de lo que quiere. Con una estufa de wok ya hubiéramos terminado. Bueno, aquí llegó el momento, ya. Vamos a agregarle proteína, guisantes. ¡Uf! Ahí están. Vamos a ponérselos todos. ¿Verdad que voy a guardar esto? Un poquito de ajonjolí tostado. Integramos nuevamente. Miren eso. Si este arroz frito no lo enamora, o no lo enamora, esa pareja no era para usted. Porque esto está siempre alrededor. Vinagre de arroz. Integramos. ¡Miren eso! ¿Ven? ¡Qué bonito! Se me escapó un... Y ahí lo dejamos a que se caliente, porque le hemos agregado otras cosas. Por eso le digo, baja la temperatura, hay que esperar que suba nuevamente. Con un reverbero no pasa, porque el reverbero... ¡Uf! Ustedes saben, los que hacen sancocho con reverbero, que eso es candela. Voy a quitar esto ahí mientras se sigue desarrollando mi sabor umami. Y vamos a buscar un bonito plato para servir. Ah, sí, el WhatsApp. Se me había olvidado. El WhatsApp importante, que nos escriban 64972085. Miren esto. Miren esa belleza. ¿Cómo hace usted su arroz frito? Si lo hace con camarones, sin camarones, mezclado. Si lo hace así, con salchicha, con carne. ¿Cómo lo hace usted con puerco? Combinación. ¿Lo había hecho en este orden? ¿No lo había hecho en este orden? ¿Lo hace con arroz viejo? O sea, arroz del día anterior. ¿O lo hace con arroz fresco? También nos gustaría saber qué dificultades ha tenido al momento de hacerlo. Creo que los factores clave, los tips para hacer un buen arroz frito, dentro de las posibilidades, tener una estufa de altos vitillos, de alto índice calórico. Un buen wok y después un arroz bien cocido del día anterior. Y los demás ingredientes de calidad, salsa de soya buena, aceite de ajonjoli bueno. Y en el caso de no tener una estufa de wok, pues paciencia, paciencia. Paciencia. ¿Sí? Yo creo que ya estamos en la recta final. Vamos a retirar por aquí y vamos a buscar un platito en el cual se luzca nuestro arroz flito de puertolico. Bueno, ya yo voy a apagar mi estufa, mi estufa de wok. Pero miren qué bonito, qué sueltecito quedó nuestro arroz frito hecho en casa. Voy a retirar esto de por acá, a limpiar mi desastre por querer lucirme en pantalla. Y vamos a poner esto, voy a quitar esto de por aquí, voy a poner esto acá. Y vamos a servir nuestro arroz. Espero no derramar más cosas, pero ahí vamos. ¿Ven? Los colores de los vegetales, la caramelización de la proteína, el huevito también ahí presente. Y por supuesto los sabores umami que se complementan, ¿verdad? Vamos a darle ahí un toque artístico. Como hacen nuestros amigos, nuestros paisanos que siempre llevan esos arroz perfectamente montados. Y lo hacen en un santiamén. Ahí vamos a ver. Más o menos. Más o menos. ¿Cómo lo ve usted ahí en casa? Mejor. A limpiar aquí. Un poquito de ajonjolí. También tostado. Y por acá. No se me puede escapar. Voy a traer la tabla para no darles la espalda por aquí. Nuestro cilantro porque no tengo cebollina. Les dije, es con lo que está en la nevera. Nunca prometí que iba a ser. Era con lo que estaba aquí. Puedo llamar a... ¿Cómo se llama? La junta de huevos para que dé fe de que era lo que tenía en la nevera. No piensen que yo salí a buscar esto. Porque no es así. Se los prometo. Entonces, aquí tenemos cilantro. Es bello el cilantro. Vamos a pasarle muy poquito. De cuchillo. Listo. Y... Vamos a agregarle algo ahí. Perdón, pido licencia a todos los paisanos que me están viendo. Por estar poniéndole cilantro a lo mejor a un platillo que no lo lleva. Pero, esto es cocina de supervivencia 101 de ají. Ahí está. Lo importante es que usted la haga en casa y me diga... Permiso. Voy a limpiar acá. Lo importante es que usted la haga en casa y me diga si estoy loco, si nunca debí haber mezclado eso, o si de verdad le pareció una deliciosa idea. Depende de ustedes. 6497-2085 para ver si este platillo lo dejamos aquí como un mostro. Bueno, ya tenemos aquí nuestros dos platillos de supervivencia del día de hoy con lo que había en la despensa. Espero que hayan pasado un rato o momento. Nos hayamos divertido como me divierto yo todos los días con ustedes. Aquí echando chistes, buenos comentarios, los saludos. La verdad, me llenan mucho de intención, de pasión, de ganas por seguir adelante, de llevarles cada día cosas nuevas, trucos nuevos que aprendo también de otros chefs, de otros colaboradores también en el café, y que ustedes también sientan esa afinidad con el programa. Así que los quiero ver a todos en el próximo programa de La Cocina Más Picante. 100% de Me Coge Aire. De Panamá, La Cocina de Ají. ¡Chau! 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 ¡Chau!